Breves del espectáculo, Ángel Aguilar derrite a sus fans al mostrar fotos con sus looks más bellos y llamativos. Hola, les comento que Ángel Aguilar ha cautivado a sus fans con increíbles atuendos y vestidos con los que rinde homenaje a sus raíces mexicanas. Además de llevar el talento para la música en su sangre, también tiene una gran pasión por la moda. Mediante sus historias de Instagram, la más joven de la dinastía Aguilar ha vuelto a acaparar las miradas al compartir sus mejores fotos con sus fans. Ángel Aguilar quiso hacer un recuento de algunos de sus looks más deslumbrantes con los cuales ha dado conciertos inolvidables. Entre las fotos que la joven cantante publicó se encuentra una en la cual posó con un llamativo vestido strapless de color naranja, el cual se ajustaba a su figura como un guante y contaba con una abertura en una pierna. Este fue uno de los looks que Ángel Aguilar eligió para subir al escenario. Entre otras fotos que la estrella compartió, hay imágenes donde se encuentra luciendo uno de sus característicos vestidos de falda ancha y bordados de flores. Con este vestido de color verde esmeralda, la joven integrante de la familia Aguilar apareció sosteniendo un ramo de rosas mientras cantaba en el escenario. Ángel Aguilar también quiso compartir uno de sus looks más casuales para este invierno y apareció en una foto en sus historias de Instagram usando un abrigo de piel de peluche en color amarillo, lentes cuadrados y cubrebocas. La cantante mostró este look mientras sostenía a su perrito y disfrutaba de los rayos del sol matutino. En su cuenta de Instagram, donde ya acumula casi 5 millones de seguidores, Ángela Aguilar disfruta de compartir sus logros en el mundo de la música, así como las llamativas y sofisticadas prendas que forman parte de su armario y con las cuales crea looks únicos. A sus 17 años, la princesa de la música mexicana ha demostrado tener un estilo único y lleno de glamour. La hija de Pepe Aguilar decidió compartir otra imagen luciendo su llamativo cambio de cabello, el cual pintó de un tono negro y posó al lado de su caballo troyano, pero esta vez con una postura diferente. Ángela Aguilar demostró que el modelaje también podría ser lo suyo y para la nueva foto posó extendiendo un brazo para levantar su vestido negro, luciendo una pierna por la abertura del vestido y con una gran sonrisa. Recientemente, la estrella compartió otra foto junto a su caballo, diciendo, pelo verde más troyano igual a felicidad, escribió en esa publicación donde causó revuelo al mostrar su radical cambio de look, optando por dejar atrás su cabellera de color oscuro para darle un toque atrevido y diferente a su apariencia. Y bien, ¿qué te parecen estos looks de Ángela Aguilar? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Guadalupe Florentino, Luis Felipe Tineo Mucha, Gloria Osorio, Verónica Saldívar, Ernesto Ramírez, Yolanda Baltazar, Romeo y Julieta. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.